Llega Marcela de las Ladies 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 Después de todo me divierto con Marcela Un día feliz y sabrosa bandera Marcela bonita y preciosa madera Que chévere, que chévere, que chévere con Marcela Marcela pa' mi, Marcela pa' ti Pero que rico se baila con la paz Que vuelve Oh my baby Y la guitarra, maestro Oye, esto Ahora viene mi marrera a bailar Te sigo esperando aquí todo el día O te deseo, mamita, mamma mía Regresa Marcela Después de todo me divierto con Marcela Te sigo esperando, mirola como un mago Te sigo esperando aquí todo el mundo Ay, no, Marcela, Marcela, baila Marcela pa' ti, Marcela pa' ti Pero qué rico se baila con la pache Vuelve Oh, my baby Oh, my baby Did you want me to go Oy, oy, oy Oy, oy Oy, oy Oy, oy Oy ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!